El Pueblito de Japuta Una de las rutas más lindas por las que caminé en mi vida Fíjense, todo, 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 plantaciones de té Absolutamente todo, pasan las mujeres, recolectoras Con sus bolsas, llevando, toda la ruta es así Son 6 kilómetros, para donde uno mire, té, té, té Y más té, la verdad que es algo muy hermoso Como siempre suceden los viajes, las buenas sorpresas Íbamos caminando, nos encontramos a La Giru, con mi papá también La Giru es ginecólogo, acá en el hospital, en Japutale Y nos ofreció llevarnos, básicamente, un dedo que hicimos Sin haberlo buscado Así que con el amigo La Giru, acá, por los campos de té Nada, esto es lo lindo de viajar Say hello to Argentina La dobla, espero no caernos Pero el camino es una preciosura Mira esto, creo que es buena velocidad, 3 personas, ¿no? Sí Mira este paisaje Es el 27 de la noche, voy a ir a Australia Oh, bueno Ya he listado el directo de la fly Qué locura Yo haciendo un video, mi papá preocupado Un camino repleto de plantaciones de té Y el lugar al que queríamos llegar Y que tiene que ver con el comienzo del video Es justamente un lugar llamado Lipton's Seat Esta persona que está sentada al lado mío es Thomas Lipton Probablemente hayan escuchado su apellido El imperio mundial de té Justamente el té que me estaba tomando cuando empezó el día Era un té Lipton Este lugar se llama Lipton's Seat El asiento de Lipton Porque les voy a contar un poquito la historia de este hombre La historia de esta persona Imagínense, estamos a finales del siglo XIX Y Lipton ya era un empresario muy poderoso en Glasgow En Escocia Tenía un montón de almacenes Como si fuera el dueño de una cadena de supermercados Hoy en día Plata no le faltaba ¿Qué pasó? Bueno, a esta persona le gustaba mucho tomar té Pero en ese momento el té era muy caro Porque tenía un montón de intermediarios Desde India, desde Ceilán Hasta llegar a Inglaterra Se tercerizaba El transporte en barco Entonces solamente era una cosa que podían comprar Muy poquitas personas A Lipton plata no le faltaba Pero él quería que fuera más barato ¿Qué pasó? Tenía tanto dinero esta persona Que dijo básicamente Bueno, a partir de ahora no voy a comprar más té Voy a hacerlo yo mismo Se vino para Sri Lanka Y compró un lugar Compró una plantación Compró un montón de hectáreas Y creó acá En este mismísimo lugar Donde estamos Su feudo ¿Por qué la silla de Lipton? Bueno, porque justamente esta persona Se sentaba acá Y desde este lugar Veía su feudo Que si me acompañan Lo que podemos ver hoy Básicamente es que es Todo nube Hoy ya no podemos ver Las gigantes Inmensas Innumerables plantaciones De té que Lipton tenía En este lugar Todo estamos viendo nube Pero sí estamos viendo Que bueno Había mucho té acá Acá sí podemos ver Un poco de té Por ejemplo Entonces Vino Lipton Creó este lugar Y el té de Lipton Gracias a su marca Gracias a esta persona Desde este mismísimo lugar Se popularizó al mundo Esta persona también aprovechó Que había revolución industrial En Gran Bretaña Y los obreros Bueno, querían tomar un té Cuando se levantaban Otro cuando salían del trabajo Bueno, a partir de acá Desde este asiento Se creó el imperio de Lipton Ahora cada vez que se tomen un té Ya saben de dónde viene Y cómo es la historia Dejemos el té por un ratito Al cual ya volveremos Porque es muy importante En la historia de Sri Lanka Y volvamos al budismo El cual ya vimos En el capítulo anterior Que es muy importante El templo del diente del Buda El corazón de Sri Lanka Este árbol que está atrás mío Es importantísimo Es tal vez El segundo corazón de la isla Y ahora les voy a explicar por qué Pero para eso Tenemos que remontarnos a los inicios del budismo Buda nace en India Siglo VI a.C. En una sociedad Completamente dominada por el sistema De castas Y en la cual también Por ejemplo Los brahmanes La casta superior Hacían muchos sacrificios animales Bueno Buda un día Tiene una iluminación El iluminado Significa su nombre Abajo de un árbol A partir de esta iluminación En el árbol Bodhi El árbol de Buda Es que Buda empieza a peregrinar Por el país Por India Viene también tres veces A Sri Lanka Contando su verdad En sus sermones Contando lo que él cree La revelación ¿Cuál es la revelación? Bueno Que cada individuo De acuerdo a su accionar Puede llegar al camino Puede salvarse Puede dejar de reencarnar Puede salir de este ciclo eterno Del samsara Y en esta prédica En que cada individuo Puede lograr esto Deja de lado El sistema de castas Recordemos En ese momento La India estaba Completamente dominada Y cruzada Atravesada Por el sistema de castas La prédica de Buda Que dice Que cada individuo Puede llegar a la salvación De acuerdo a sus acciones Durante el ciclo vital Tiene muchísima cabida Muchísima escucha Bueno Obviamente Buda llega a ser Muy escuchado Se convierte en religión De estado De la India Bajo el reinado De un emperador Muy importante Llamado Ashoka Pero finalmente El árbol En el cual Él había llegado A la iluminación Es cortado Es talado Sus raíces No existen más Ahora Seguimos el videito Porque me está Llamando la policía What happened? Oh Thank you Thank you Me pidan que me ponga El bardijo Bueno Entonces A ver Que pasa Ese árbol No existe más Sin embargo La hija De Ashoka Llega a Sri Lanka Con un esqueje Con una ramita De ese árbol Y lo planta Esto que estamos Viendo acá Es ese mismo árbol Es a partir A partir del árbol Original De Buda De un esqueje Tenemos este árbol El Sri Mayavodi Se plantó En el 288 Antes de Cristo Es el árbol Documentado Es decir El árbol Del cual se sabe Exactamente Cuando fue plantado El más antiguo De la historia De la humanidad Hay otros árboles Viejos Por supuesto Pero nadie sabe Cuando fueron plantados Este árbol Está acá Desde el 288 Antes de Cristo Hace más de 2300 años Que se lo vigila Se lo cuida Se lo custodia Es el corazón De Sri Lanka Junto con el templo Del diente del Buda Sri Mayavodi A partir del original Del árbol de Buda Hello 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 Sri Lanka Es un país En el cual El budismo Es muy importante Como estamos viendo A mis espaldas El templo De oro De Dambula Y es justamente En esta ciudad Donde están Las cavernas De Dambula Tal vez El ejemplo Mejor considerado En el mundo Me animaría A decir De pinturas rupestres Y de estatuas De monumentos Hechos Adentro De cavernas Que datan De hace aproximadamente 2000 años Vamos a entrar Ahora A las cavernas De Dambula Y así como seguramente Están muy sorprendidos Con el Buda De oro A mis espaldas Probablemente Se van a sorprender También muchísimo Con lo que vamos a ver Adentro de las cuevas Así que vengan Para tomar dimensión De lo importante Que es el budismo En Sri Lanka Los invito a entrar A esta cueva Que está exactamente Atrás mío Y lo que vamos a ver Realmente Los va a dejar Boquiabiertos Como a mí Todo tallado En roca En una caverna Esto es una caverna Ahí vemos los pies De Buda Y si seguimos Avanzando Por lo que está Tallado en roca Unas ofrendas También siempre Flores que le dejan Y miren esto Que locura Todo en roca Deben medir Aproximadamente Más de 10 metros Es Impresionante Impresionante Todo en la cueva Miren Wow Y si lo que vieron antes Les pareció increíble Prepárense Porque ahora Cuando entremos Por esta puerta Minúscula Que está atrás mío Y que no promete nada Vamos a ver Una de las grandes Maravillas De la humanidad Las cuevas De Dambula Primero que todo Bueno Todo en roca Todo en cavernas Esto es una caverna Primero miren Los murales En el techo Absolutamente Todo Pintado Con motivos Budistas Principalmente Con Buda ¿No? Todo Absolutamente Todo el techo De la caverna Así Bajamos A donde está la roca Bueno Y miren esto Porque yo sinceramente Ya Me quedo Sin palabras El techo Siempre pintado Con motivos Y ahora esto Esto mide Al menos 10 metros No sé si se llega A percibir La dimensión Del tamaño De la magnificencia De este Buda Y toda La cueva Es así Esto Esto es un recinto De aproximadamente 50 por 50 metros Debe ser Y todo 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 Es Buda Estatuas Por todos lados Monumentos Que datan De hace más De 2.000 años Esto está hecho Hace más de 2.000 años Miren esto Por Dios Los techos ¿No? Que a mí me apasionan Siempre Adentro De la cueva Estoy adentro De un recinto Gigantesco Budas Por todos Lados Miren ahora Cuando dé vuelta A la cámara Y podamos apreciar Todo en su Magnificencia En su grandeza Todo esto Es una cueva Es espectacular Es espectacular No tengo muchas Palabras Para describir Lo que estoy viendo Budas Por todos lados Todos En perfecto Estado Ahí vemos Una Pequeña estupa También ¿No? Estas bóvedas Son los templos Budistas Seguimos viendo Los techos Toda 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 La cueva Toda Espectacular Y para cerrar El video Vamos a molestar A un hombre Que está tomando Fotos ¿Qué pensás De esto? ¿Qué piensas De esto señor? Esto No hay palabra Para escribirlo Hay que estar acá Silencio Y silencio La respuesta De esta Y ¡Gracias! No hay No hay No hay No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. De un lado, ¿Qué tiene que ver el té con la guerra? Bueno, gran minoría a la mayoría budista y no quiero que nadie me escuche. Este grupo le dio lucha al gobierno sri lankés de 1983 a 2009. La guerra terminó ayer, solamente hace 15 años. ¿Cuál era el objetivo? Crear una Sri Lanka independiente. Un país nuevo llamado Tamil Ilam. ¿En dónde? En el norte y el norte y el este del país, en las partes de mayoría tamil. Llegaron a controlar el 75% del norte y del este. La capital se llamaba Kilinochi. Estas calles tan pacíficas por las que paso ahora, en su momento eran calles de guerra, casas bombardeadas, atentados suicidas. Ambos bandos cometieron muchas atrocidades. Belupilay Pravhacaram fue asesinado. No se sabe dónde está su cuerpo y como decíamos recién, la guerra terminó en 2009. Hubo un apellido muy, muy, muy importante en la finalización de esta guerra entre Sri Lanka contra los tigres tamiles que fue Rayapaksa. El comandante del ejército encargado un poco de luchar contra los tamiles se llamaba Gotabaya Rayapaksa y el presidente en ese entonces se llamaba Maginda Rayapaksa. Esta familia dominó la política sri-lanquesa hasta el día de hoy al punto que Gotabaya, el que era el militar, hoy es el presidente del país. Imaginda que era el presidente, el hermano, es hoy el primer ministro. Obviamente la finalización de esta guerra le trajo a ambos réditos enormes, incluso frente a la comunidad internacional y más allá de las atrocidades. Pero claro, los laureles, la victoria, no duran para siempre y estos días que llegué a Sri Lanka me encontré con un tremendo problema que bauticé el incendio del paraíso. Desde hace un mes y medio Sri Lanka enfrenta todos los días cortes de luz que se debe a que falta gasolina y que no hay tampoco energía hidroeléctrica porque estamos en tiempos de sequía, más allá de la lluvia de ahora. Obviamente eso enoja muchísimo a la gente. Imagínense todos los días unos cortes que empezaron siendo de una, dos horas, ahora son de 14, 16 horas, sumado a la falta de combustible, sumado a la inflación y los precios de la comida. ¿Qué pasó? La gente salió a manifestarse. Algo muy extraño en este país. Intentaron entrar a la casa del presidente, Rajapaksa, del que hablábamos antes y entonces el presidente primero los reprimió y después decretó estado de sitio. Me tocó a mí estar en Sri Lanka donde nunca pareciera que pasa nada en momentos de crisis, la peor desde 1948 y estado de sitio. Así que terminamos este video desde la oscuridad. Esto es lo que está pasando ahora en Sri Lanka. Vamos a ver si envejece bien este informe o no. ¿Qué pasa en junio? ¿Qué pasa en julio? Se habla de riesgos de hambruna. Todos los diarios del mundo están hablando de Sri Lanka. Fíjense lo que es a mi alrededor. No hay nada. Así que bueno, en la oscuridad me despido. El próximo capítulo será desde India. Ya volvemos a este país que en realidad es un mundo. Un mundo por su propia cuenta. Y bueno, sigue el viaje periodistán por Futurock y hasta la próxima. Ojalá que sea con luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!